¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Jaime, bienvenidos como ustedes saben y bienvenidos a un nuevo video Antes de empezar con el video de hoy vamos a enviarle un saludito a Fransmith, a Adri B O Adri BFs, o JB, o sea vamos a enviar, solo vamos a enviarle un saludo a JB, tú sabes quién eres Y a Rupert Martínez que fueron uno de los que compartieron mi video de la semana pasada en Facebook Si tú también quieres un saludo lo único que tienes que hacer es compartir mis videos en Facebook ya, o sea es automático Y sin nada más que decir vamos a empezar con el video de hoy Ok pues hoy es viernes, son aproximadamente las 10 y 6 de la noche Y el día de hoy en la escuela fue un poco raro slash divertido Así que el día de hoy tuve una hora y media para presentar mi clase o una clase lectiva en la que yo estoy participando ahora mismo Que viene siendo Broadcast Journalist Ni siquiera yo sé cómo decirlo pero ahí estoy Básicamente tengo un equipo de personas que se preocupan por crear un contenido que sea para toda la escuela Hacen noticias y cada dos días pues aparecen como que en las noticias de la escuela Que de hecho no se los había dicho pero el último episodio del año pasado de ese programa que tenemos Fue el episodio de los bloopers y en el episodio de los bloopers pues digamos que introducí mi canal para que la gente se suscribiera Si eso pasó el año pasado fue divertido enserio Pues básicamente pude hablarles a otros estudiantes sobre este programa de esta clase para que el año que viene ellos entren yo me voy y Así que ahora mismo yo soy el único editor de este programa y yo me voy al año que viene Entonces pues el programa necesita o sea el programa necesita como un editor Y para eso fue que yo lo expliqué a otros estudiantes de que se basaba eso Pues eso fue lo que pasó hoy y me encontré con muchas personas que me preguntaban cómo yo era que sabía editar Y cada vez que yo les decía pues mira yo llevo haciendo videos dos años La mayoría de las personas me decían como que a mí me encantaría hacer un canal de YouTube Simplemente que no sé cómo editar videos o no sé cómo hacer lo otro Y no lo sé me quedé pensando un rato O sea yo siempre he sido una persona que me gusta cada vez que tengo una idea en la cabeza pues simplemente intentarlo Pero o sea lo que vi hoy las reacciones de las personas cada vez que yo les enseñaba como que como yo edito Simplemente veían el programa y era como que se perdían o sea completamente se perdían Y eso no es lo que me sorprende lo que me sorprende es que Sabes mucha gente tiene la idea de hacer algo mucha gente tiene la idea de crear algo de O sea que mucha gente tiene la idea de hacer algo de tomar una iniciativa pero sin embargo simplemente no lo hacen Pues en esa parte fue lo que se me quedó grabado en la cabeza durante todo el día Como que como hay tanta gente que pues tiene esta idea en la cabeza y no lo intenta Porque desde que yo tengo memoria cada vez que yo quise o sea me paso una idea por la cabeza yo la intento Aunque sea no todas son exitosas claro pero sabes ahí están Pero gracias a que lo intenté pues me di cuenta como que no me gusta esto pero me gusta aquello Y no solo estoy hablando de personas que a mí me gustaría crear un canal O sea estoy hablando de personas que quizás tienen otra cosa completamente diferente como que Ah a mí me gustaría cantar o a mí me gustaría jugar un deporte Pero simplemente no lo intentan no le meten las ganas que pudieran haber metido Ya sea por miedo ya sean porque estén cansados Y mucha gente tiene la excusa de que ah no tengo el tiempo para hacerlo Que no tienes el tiempo para hacerlo O sea yo ahora mismo estudio de lunes a viernes trabajo 28 horas a la semana Y aquí estoy sin embargo o sea aunque sean las 10 de la noche y seguramente o sea esta es la parte que ustedes no ven Yo termino de grabar aquí y voy directo a la computadora a editar Y mi trabajo aquí no se va a acabar hasta las 2 de la mañana hasta las 2 y media de la mañana Yo siempre he sido una persona que sabe que me gusta algo y le echo ganas, le echo ganas, le echo ganas En Puerto Rico cuando yo jugaba soccer la gente que ha jugado soccer conmigo para ese tiempo pues como que lo sabía Yo todos los días jugaba y no te estoy hablando de jugar de una hora sabes Yo llegaba a casa a las 3 y ya a las 4 estaba en el patio de mi casa jugando hasta las 7, 7 y media, 8 de la noche No jugaba con nadie, simplemente jugaba yo contra las paredes Y de momento escucho a estas personas como que ah no puedo o ah tengo miedo que se yo O sea es como que quería hablar de este tema porque mucha gente también se pone meta todos los años Y ya está a punto de acabarse enero y muchas personas están como que ah empecé el año horrible, empecé el año mal Así que mejor lo voy a hacer para el año que viene Yo solo te estoy diciendo que lo intentes Si hay algo que crees que te gusta, algo que te interesa pues simplemente inténtalo Recuerdan en el video donde les estaba diciendo que rayos iba a hacer con mi vida Que me interesaba algo de la computadora, de la ciencia Tengo una cosa con la otra, me di cuenta de que me gusta programación Pues ahora mismo o sea no decidí ir a la universidad para estudiarlo O sea ahora mismo estoy aprendiendo y no solo estoy aprendiendo como a escribir código O sea estoy aprendiendo a crear videojuegos mediante creando código O sea es como que chao y con todo el que estudio, con todo el trabajo y con todo el que briego con el canal Tengo tiempo para hacerlo Simplemente que son tiempos que salen del horario normal Si hay algo que te gusta, si hay algo que ves como que te simpatizas con eso Inténtalo A lo mejor te sale bien, a lo mejor te sale mal Pero lo intentaste Y de ahí aprendiste como que lo puedo volver a intentar Porque créeme, esa idea que tienes en la cabeza ahora mismo O sea si empiezas ahora mismo o si empiezas dentro de una semana Puede cambiar tu vida O sea hace dos años la idea de crear un canal Era una idea que simplemente estaba en mi cabeza y no era algo en serio Después ya pues simplemente decía hacerlo y mira o sea somos más de 1700 suscriptores Esto es increíble en serio Estas son de las decisiones que realmente no me arrepiento Sabes Y si hubiera estado en otra vida o en otro país hubiera hecho lo mismo en serio Y así como yo estoy disfrutando ahora mismo lo que yo estoy haciendo Tú puedes llegar a disfrutar algo que tú también quieres hacer O tienes la idea de que lo quieres hacer No que un amigo te recomendó que fueras a tal práctica o a tal clase para ver si te gustaba No, no, algo que tú realmente digas como que eso me interesa Yo quiero intentar eso Empecé mal en enero ya, mejor lo voy a dejar el año que viene O sea no, no hagas eso O sea si te acostumbras a dejar que una idea que está en tu cabeza se disuelva, desaparezca con el tiempo No vas a llegar a crear algo en la vida O sea no te estoy diciendo que no vas a ser exitoso en la vida Pero lo que quiero decir con el éxito es tu propio éxito personal Porque mi éxito no es igual que tu éxito Tus metas son diferentes a las mías Pero quiero decir que si nunca intentas hacerlo, si nunca te abre a la idea de hacerlo Sea lo que sea que estés pensando O sea siempre que sea positivo eh Sí porque vas ahí con este mensaje y me lo coges ahí en plan No, 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 no O sea siempre que sea positivo Y ya está Que lo intenten que sea lo que sea que ustedes piensen que les puede llegar a gustar Simplemente que lo intenten, que le den una oportunidad Y al principio es difícil, al principio es difícil adaptarse Pero con la constante práctica, constantemente viéndolo O sea va a llegar a un punto en el que se te va a hacer algo normal en tu vida Es lo único que puedo decir, en serio O sea realmente quería hablar de esto Porque las reacciones de las personas cada vez que me voy a editar Las reacciones de las personas cuando yo les decía Que no solo sé editar O sea que también sé un poquito de programación Un poquito de esto, un poquito de lo otro Mucha gente, sabes, se sorprendía y me decía Pero como rayos, sabes Y de hecho, o sea, cuando empecé a usar el Premiere Ahí fue que le cogí el gusto a utilizar otros programas que son completamente complejos Y ahora fue que me moví a Unity a crear videojuegos Bueno, a hacer el intento de crear videojuegos Quizás ahora mismo no O sea, sería interesante algún día hacerlo Y como me conozco Pues quizás de aquí a un año Puede haber un videojuego ¿Quién sabe? Solo digo La cosa es que no te pongan excusas Yo voy a ti de verdad Pues sí, realmente creo que este es el perfecto momento para aconsejarlo Y decirles que no se rindan, sabes Que intenten Que lo practiquen Y que lo logren, sabes Yo sé que ustedes pueden Y ese es el video de hoy Realmente no estaba buscando más para hacer entretenimiento hoy de verdad, sabes Son las 10 No estoy buscando hacer entretenimiento Y para que no solo sea un video más en internet Y ya está Vamos a hacer algo Escúchame bien, porque esto va a ser entre tú y yo, ok Wow, ok Quiero que pienses en lo que te gusta O sea, quiero que pienses realmente en Qué es lo que tú quieres hacer No tiene que ser algo de por vida Pero piensa en algo, no sé, loco Algo que se te ocurra, sabes Hacer un video, qué sé yo Intentar bailar No lo sé Quiero que pienses en esa cosa Y simplemente coméntala O si no lo quieres publicar Simplemente enviámelo por privado Yo lo voy a estar leyendo Y lo voy a estar contestando a ustedes Y simplemente los quiero apoyar Porque yo sé que de aquí a un tiempo Lo van a lograr Yo sé que lo van a lograr Simplemente tienen que intentarlo Así que ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado No lo sé, comenten si les gustó este tipo de videos Si no, si prefieren que haga otra cosa Yo sé que están locos por ver las tortugas Vamos a ver qué otra cosa hago con las tortugas, de verdad Pero por ahora vamos a dejarlo hasta aquí Simplemente les voy a recordar que pueden ir a Facebook Compartir mis videos Y yo les estaré enviando saludos Así que eso es un pro Como siempre lo voy a estar dejando por aquí El logo del canal Para que se suscriban acá abajo Voy a estar dejando el último video que subí Y nada, como siempre lo voy a ver ustedes En un próximo video Así que... Chao Normalmente no digo chao Pero ok ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!